Hola a todos en el exhalabla, estamos en The Vinny of Isaac Afterbirth Plus y vamos a grabar, vamos a ir a hacer el modo, vamos a ir a hacer, mira lo que nos falta, mira con Judas, vale, con Judas nos falta el modo grid, vamos a intentarlo, vale, no prometo nada porque es que en el modo grid este es jodido tú, es jodido con tan poca vida si empiezo, si empiezo mal, dame vida tío, vale, perfecto tío, maravilloso, maravilloso, uno solo de vida, pero bueno, porque el otro no puedo cogerlo, vale, vamos a echar un vistazo aquí a ver que hay, y, oh, perfecto, y algo más, aquí hay una roca marcada y no hay nada más, la verdad, bueno, vamos a darle, nos ponemos en un montón de daño y realmente lo jodido de este es la vida, así que ya lo tenemos relativamente solucionado, no deberíamos, no sé, muy mal debería ir todo como para perder esto, así ya, pues eso, vamos completando, si es que básicamente es eso, vale, o sea, no tiene mucho más misterio, es simplemente ir completando, poquito a poco, sin prisas, también si, yo que sé, si estáis ahora, yo que sé, intentando hacerlo y, no sé, os apetece practicar con Isaac, aunque ya lo tengáis todo hecho con Isaac, pues hacedlo, joder, a ver si lo entiendes, o sea, para mucha gente el objetivo de este juego no es completarlo, es simplemente jugar, obviamente ahora mismo mi objetivo es completarlo, aunque apenas estoy jugando mi partida, la verdad, pero bueno, porque me quedan dos logros y no me los saco porque no estoy jugando mi partida, pero bueno, eso, da igual, que aunque mi objetivo no sea completarlo, porque yo juego porque me apetece, porque aunque ya tenía el 1001%, jugué un montón de horas y voy a seguir jugando aunque lo complete este, hombre, pues me mola, me apetece tener todos los logros, la verdad, debería ponerme una tarde y sacarme lo que me falta, porque lo que me falta es una tontería realmente, pero bueno, en un directo me lo saco, The Keeper, Delirium con The Keeper en un directo me lo hago, porque solo es repetir hasta que me salga lo que quiero al principio y listo, debería hacerlo, la verdad, y quitarme ese logro de encima, y después está el otro, el de las 30 runes que ya lo han cambiado, ya no son 30 runes seguidas, diarias, son 30 en total, o sea, que eso, cualquier día de estos me lo darán, porque de Afterbirth Plus, hombre, no las he hecho todas, pero he ido haciendo algunas, si me acuerdo la empiezo y la paro directamente y ya te cuenta como que las he hecho, no te cuenta como que las he hecho bien, pero las he hecho al fin y al cabo, vida y nada más, amnesia, pues vamos a pillar una llave y nos vamos a ir directamente, de hecho vamos a pillar dos llaves, no, vamos a pillar solo una, a ver si en el siguiente piso tenemos suerte y esta de oferta y vida, Black Lotus, bueno, pues nada, otra cosa no, pero vida, un montón, vamos a entrar en la habitación de pinchitos también, ya que nos han dado un montón de vida, vamos a pasar al siguiente piso, ¿con cuántos? ¿6 de vida o por ahí? Mucho, mira, 3 moneditas más, vámonos, 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 al menos con el libro podemos tirar un montón y al haber conseguido, al haber bajado el tier delay de 10 a 7 también vamos muy bien, así que perfecto, a ver, pues venga, tengo vida ya forever y un poquito de daño, maravilloso, nos ponemos en 7 más el libro, eso está muy muy bien y hombre, vamos a pillar esto y vamos a pillar eso también y vamos a darte a ti, pues madre mía, esta la vamos a ganar, esta rune, ya os digo que poco, muy poco probable que no ganemos esto maravilloso y además Temperance, que Temperance, la de esta de Temperance en el modo Grid siempre es uno de estos, maravilloso muy bien, pues muy muy bien, pillamos una llave, ahora veréis el daño como sube, amigos, esto me daba más vida, ¿verdad? ¿era? Sí, y nos ponemos en 11 y medio, 11 y medio cada vez que matemos uno de estos me sube el daño, como podéis ver, por lo que hemos pillado así que, y se mantiene en la habitación, que eso va de puta madre para este modo y bueno, pues, pues ya estáis viendo, amigos bastante free esta victoria y lo otro, el cuernecito este, lo que hace es que el disparo es especial, mata instantáneamente a los bichos que no sean bosses, tío en serio, o sea, es un locurote ¿la explosión no me ha hecho daño o la he esquivado por un milímetro? uy, voy a estornudar uy, madre mía, ha sido un estornudo medio grito tengo superpoderes buah, vamos, sobraos, no, lo siguiente, tú qué locurote no vamos a, poco probable que rompamos esta run, pero desde luego ya os digo que no vamos a perderla es que tal cual, podría ir ahora directamente a pelear contra grid directamente, tú con esto, ya ves, pero de verdad, ¿eh? o sea, 100% en serio, que podría ir, así como estoy ahora, podría ir a pelear contra grid con esta vida y este daño a pelear me pongo en 16, tío, y como el grid saca bichos, podría subirme el daño igual porque solo tengo que matar enemigos dentro de la habitación y ya está y como grid tiene suelta minions, pues lo haríamos sin problemas un objeto de guppy, muy bien y ya está nada más bueno me voy a ir con el libro para que, total, ¿qué más da? si me transformo en guppy no necesito la cabeza y generalmente y realmente no la necesito tal cual así que vamos a irnos con esto por si acaso nos transformamos en guppy vamos a entrar aquí porque podemos dos bombas y... voy a poner una bombita aquí y me llevo una llave ya para el siguiente piso vámonos vaya piso más bueno, tú es que mirad los objetos es que solo mirando los objetos ya sabes que ha sido un buen piso y súper rápido y súper rápido, como tiene que ser vámonos, a ver a ver qué ofrece este piso una jeringuilla, vale me vas a bajar el daño me lo sube uno perfecto me ha subido el ter delay un poquito pero bueno no pasa nada bueno, el ghost pepper no me gusta mucho, la verdad, como objeto porque es que muchas veces no hace una mierda o le pega por no hacer nada y no saca ni una vez el fuego o te pega a cuatro seguidos, ¿sabes? pero bueno vamos a poner una bombita aquí por si hay suerte me voy a llevar el lump of coal esto estaría bien ahora el chupetillo este nos vendría bien para bajar el tier delay ya que nos lo ha subido el... la jeringuilla esta no pasa nada y a ver si me transformaré en guppi ahora ¡puf! con el daño que tengo vamos pero done pero done done mira, el primer fuego ha salido ahora se va ya directamente vamos a hacer ya todas las rondas no vale la pena ni parar porque ¿pa' qué? ¡uy! antes lo digo bueno, le he dado sin querer he dado de parar que conste en mi defensa que ha sido sin querer uy este es el fuego que ha tirado él venga pues ay, venga pues ya ves es que eso de matar automáticamente a todos los que no sean bosses es una sobrada pero que flipas no solo eso puedes matar a enemigos que son inmortales o sea, o a partes de bosses incluso, ¿eh? el enemigo ese que ahora no me sale el el bloat este el que el que saca sus ojos y te lo sabes y se ponen a rebotar por la habitación le puedes destruir los ojos con esto con esas lágrimas especiales que lo destruyen todo con esas bueno, eso no, eso es el fuego destruyen las destruyen los ojos, macho que rebotan por la habitación es una pasada, tío la verdad es que los pactos los pactos de de aquí no me gustan nada, tío no sé no acaban de ser nada del otro mundo me va a hacer delay a 7 otra vez perfecto vámonos, venga estamos yendo a toda hostia, tío pero es que realmente no tenemos ningún ningún motivo para ir lento vamos, muy bien otra jeringuilla lo cual es maravilloso y y uy, dos objetos de daño además perfecto vamos a mirar aquí primero no vaya a ser que alguno de estos me dé una moneda de 10 que a veces pasa es poco probable pero es dos bombitas que está bien y oh maravilloso maravilloso la verdad es que es una está siendo una buena run sí señor vamos a pillar esto que es más daño eso está muy bien si tienes alguna carta medio decente tío pero si no tampoco te creas tú que es la polla pero bueno vamos a tirar esto madre mía cómo podemos ir tan sobrados tú mola porque vamos súper sobrados sin haber roto la partida ni nada o sea es bueno combinación de objetos que nos han tocado que ha sido realmente buena tú absurdamente buena uy que hay creep en el suelo tío deberían hacer algo para que se viera un poco mejor el creep porque cuando estás así en el útero no se ve tío no se ve nada bien tienes que estar súper focus para verlo a veces ay coño venga pues nada peleemos uno menos no pasa nada venga pues venga no te hagas de rogar ahora un modificador de algún tipo tío las lágrimas death touch o algo del estilo y ya estaría yo más a gusto que nadie algo que atraviese iría muy muy bien con lo que tenemos uy ey fiera ¿dónde está? coño el ghost pepper deberían mejorarlo mucho tío deberías tirar mucho más fuego muchas más veces es que es poquísimo tío vamos a pillar pentagrama y esto y nos ponemos en 5 venga vámonos 5 y 13 tío que es un huevo de base es un montón vamos a pillar esto vamos a irnos así eh yo creo no hace falta tampoco no hace falta pillar el tarot cloth este porque es que si no tienes blancard tampoco te creas tú venga penúltimo piso si estamos yendo 10 minutos tú estamos yendo toda hostia vale vamos ahí ya a casi velocidad máxima también eh nada del otro mundo nada del otro mundo bueno a ver nos andan muchas cosas buenas es el momento de que jera oh eguas oh bueno eh dinero bastante dinero tiramos esto y entramos y realmente de aquí nada me gusta mucho así que vamos a tirar una bombita y nada me convence tampoco una jeringuilla tío estaría de puta madre uh esto me gusta mucho ya sabéis oh y rayos oh baby lágrimas de rayos sí señor sí señor vamos a tirar esto con todo lo que disparo y tal va a ser guapo ya verás va a ser guapo guapo bien 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 vamos a tener un combo super chulo tío con todo esto y además lágrimas que lágrimas eléctricas va a molar un montón las de hueso salen poquísimo tío las eléctricas me han tocado a lo mejor desde que ha salido afterbeast plus diría que a lo mejor 10 veces o así y las de hueso creo que me han tocado 3 algo así en serio muy 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 poquito tío quizá a lo mejor estas eléctricas en vez de 10 han sido 15 pero las de hueso te lo juro poquísimo tío muy muy pocas veces vamos a pillarlo si ahora veréis oh baby esto si disparan mucho como en mi caso ahora rango me vendría bien ves cuando las lágrimas rebotan el rango viene de puta madre ahí ahí ya ves anda que no se nota chaval cuando tiras un montón de lágrimas de golpe mira, mira, mira 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 eso chaval anda que no vale guppy no, el guppy no segundo objeto y con esto ganamos corazones y volamos si no tenemos vida así que nos vamos a ir así yo creo nos vamos a ir así al siguiente piso si esto nos genera escudo temporal y ahora ya en el último piso deberíamos intentar si con suerte pillamos guppy guay y si no pues pillar vida aunque no queramos perderé el rollo este pero bueno el halo el halo estaría muy bien vamos a pillarlo por el rango más que nada yo creo no es mucho pero me ha dado rango no verdad o si no lo sé no me he dado cuenta vaya caca no soy muy listo tendría que haber entrado primero primero y luego comprarme el halo y tener más vida pero bueno igual en una run normal te puedes plantearlo de volar a cambio de tal pero aquí como volar tampoco es nada no es que sea muy importante sinceramente prefiero la vida joder Alejandro ahora pues aquí es llegar con bombas aquí está de puta madre porque muchas estatuas de estas te sueltan cinco monedazas tío y parece que no pero mira mira he visto lo rápido que mataba monstruo 2 mira eso tío es que se van sumando los rayitos de un lado para otro y es la hostia tío en serio está muy muy bien vale y ahora va a salir el tío este es que lo sabía tío es que lo sabía te lo juro no falla dame gupi tío no no me da gupi le he dado como corazón sin dárselo hostia dos de diamantes joder pues ahora me habría venido de puta madre el tarot cloth vale vamos a tirarlo esto no me vale de nada porque ya tengo cinco de tier delay no me lo vas a bajar más tercera y nos transformamos en spoon correcto y vamos a pillarnos esto y ya está vámonos así vale así ya tengo suficiente vida como para aguantar y así me voy con un poquito de dinero para donar pues una muy buena run hemos tenido muy muy buena run mucho además vamos a guardar la carga obviamente dinerito tiramos esto nos ponemos en 18 más lo que se modifique ahora y con los rayitos y tal ya verás mira 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 el daño tú mira el daño ojo lo que le quito para no tener nada o sea para no tener nada rollo que no he roto la run ni nada quito un huevo tío imagínate si tuviera gupi con gupi le parto la cabeza con la mitad este anda que no el lápiz va de puta madre el lápiz combinado con los rayitos hostia puta chaval es crema pero de la fuerte además espérate vamos a ver si destruye todo esto para donar todo ese dinero porque no tengo bombas pero si lo destruye lo de arriba y puedo cogerlo ya ver puedo destruir casi todos los corazones enseguida tío está de puta madre eso venga pues vaya vaya run guapa tío estas son las que molan joder las que no estás tan roto como para que todo todo sea un mega ultrapaseo y a la vez es un combo guay es un combo así chulo las electricas molan un montón tío están muy guays uy venga hijo mío si están muertísimos no engañas a nadie no engañas a nadie bueno voy a poder donar bastante a no ser que separe esto my shadow que es una mierda de objeto por cierto my shadow es una verdad una pedazo de es fecal pero bueno donemos todo lo que podemos y nos hemos pasado esto en nada 15 minutos 15 minutitos de modo grit joder nada es que ha ido muy bien ya en el primer nivel íbamos full vida tío o sea bueno full vida prácticamente hemos llegado al segundo nivel con cuánto con 7 corazones o algo así y eso que nos han dado y nos hemos metido en la habitación de pinchos y todo o sea que muy bien y hemos podido donar 30 que bueno o 30 y poco que no es de lo mejor pero oye algo es y ya está y así una cosa menos a ver donde lo hemos dejado ha sido el ha sido Judas pues ahí lo tenemos hay que jugar al grid y air y tal pero bueno se tienen que hacer por separado así que es lo que hay ahora pues hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!